En atención a eventos especiales y temporadas vacacionales, el gobierno del estado anunció ayer la creación de un nuevo grupo de seguridad, integrado por autoridad de los niveles de gobierno. La herramienta permitirá reforzar la vigilancia y tener información al momento, con cortes cada hora de la situación que prevalece en la entidad. Tras sostener una reunión con su equipo de trabajo, el gobernador Rodríguez de la Cruz informó sobre el esquema auspiciado en la Secretaría General de Gobierno. Hemos inaugurado un grupo de coordinación y apoyo de información adicional, que ustedes ya conocen, que tiene asiento en la Secretaría General de Gobierno. Ustedes nos observaron en la mañana y en la CLA. Yo me reuní con los representantes de cada una de las dependencias. Este nuevo grupo de coordinación, que en un momento más explicaré su trabajo, está integrado por las áreas operativas, representantes de las áreas operativas, principalmente la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, por refuerzos federales como la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, el SISEN, la PGEA, entre otros. Y su objetivo principal es estar coordinando la información o integrando la información para la Secretaría General de Gobierno, para la oficina del gobernador, porque, como ustedes saben, Rodríguez cada vez más ha ido a trayecto de eventos extraordinarios que implican un gran reto en cuanto al número de personas que están visitando nuestro Estado. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos, pues, todo el movimiento que provocó el buen eco de los movimientos de las distintas personas, de cómo se encuentra la ciudad en ese momento, en cada instante estamos monitoreando, y su operación será por un tiempo indefinido, por lo pronto, hasta que pasen 8 días, vendrá vacaciones, vendrá Navidad, vendrán las posadas, es un tema de mucho tráfico en la ciudad, y nos ha funcionado muy bien. Entonces, lo que queremos es informar y compartir que los medios de comunicación, que esto es una herramienta más que tiene el Gobierno del Estado, que están representadas todas las autoridades federales, y que, bueno, de lo que se trata, insisto, es que en estas épocas de mucha movilización, pues, estemos todos muy atentos en sesión permanente para que la gente pueda estar mejor. ¿Qué diferencia hay entre lo que? Gracias. 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 Gracias.